Nuestra compañera Fiorella Ramírez por una extraña filtración de agua en el acantilado de Chorrillos. Adelante Fiorella con la información. Buenas tardes Valeria, en directo hacia su chorro de agua que proviene del acantilado exactamente frente a la playa Agua Dulce. Ha sorprendido a bañistas y también a conductores quienes se dirigen en este punto, esta vía que es la avenida Malecón Grau que direcciona justamente hacia el Callao, pues ha sorprendido porque tanto ha sido digamos la cantidad de agua que cae sobre este acantilado que de alguna forma ha mojado la vía. De hecho a esta hora con la intensidad de calor que se registra a esta hora de la tarde ya se han secado algunas partes, pero por momentos sí se ha observado que ha estado digamos emposado el agua, por lo que personal de serenazgo ha estado aquí en el punto. Ha señalado que están llamando al personal respectivo para poder digamos atender esta situación. Lo que nos explican algunas personas que digamos sobre lo que ha ocurrido es que aparentemente este acantilado concentra agua a su interior y que hace exactamente 15 años no veía una situación similar, es decir no veían que desde el acantilado digamos emanaba agua. Entonces eso es algo que les ha sorprendido por el tiempo y que es algo habitual en años pasados que hayan observado este tipo de situación. A esta hora de la tarde ya por lo menos han pasado 15 minutos desde que se registró este incidente, de hecho han sido los mismos vendedores de la playa Agua Dulce que escucharon un ruido bastante fuerte del agua, por lo que llamó su atención y se sorprendieron ante esta situación de lo que han estado observando. Pero ya a esta hora por lo menos el tránsito vehicular es bastante fluido, por lo menos en esta avenida que es la Malecón Grau que direcciona hacia el Callao. Los vehículos por lo menos tratan de pasar un poco lento sobre todo en este charco de agua que está hacia el lado izquierdo y que justamente direcciona esta vía hacia la Costa Verde. Hacia el lado izquierdo nos dirigimos y pasamos por esta vía, este desvío, nos dirigimos hacia la playa Agua Dulce, a la Costa Verde, por lo que por momentos tratan de manejar de forma despacio para no, digamos, detenerse en el charco de agua que ya por lo menos hemos visto que se ha estado secando con el pasar de los minutos justamente por la intensidad de calor. En tanto, aún podemos observar que la fuerza del agua que cae de este acantilado es cada vez menor. Sin embargo, entendemos que ya personal de la Municipalidad de Chorrillos está realizando las sesiones correspondientes para atender el incidente. Directo en directo, RPP Noticias. Sí, Fiorella, por favor, quédate unos segundos con nosotros. Creo que es importante que los televidentes y el público de RPP puedan conocer en qué punto exactamente está ocurriendo esta extraña filtración. ¿Nos puedes dar, por favor, alguna referencia, alguna playa cerca? Sí, la referencia es frente a la playa Aguadulce. Este desvío, de hecho, lo conocen, es un desvío que nos direcciona a Miraflores y esta vía, que es la avenida Miguel Grau, nos direcciona hacia El Callao. Es el único desvío en realidad que hay en esta zona que nos lleva, por ejemplo, si es que venimos desde Chorrillos, del distrito en el que nos encontramos, por cierto, y queremos doblar hacia el lado izquierdo e irnos hacia la playa Aguadulce, ese es el punto de referencia donde está ocurriendo la incidencia. Muchísimas gracias, Fiorela, por esta información y atención, por supuesto, para que puedan tomar la precaución.